Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez vamos a ver una reacción de fenoles, en este caso es la reacción con bases fuertes. Ya sabemos que los alcoholes no pueden reaccionar con bases fuertes porque tienen características básicas, mientras que los fenoles tienen tendencia a reaccionar con bases fuertes porque tienen propiedades ácidas. Y eso se debe a que el anillo bencénico junto con el oxígeno es más estable que el ión alcócido, que es el que se forma en caso de que el alcohol pueda ceder ese hidrogenión. Entonces, cuando lo hace el fenol, el fenol puede estabilizarse por el anillo bencénico, por el efecto de resonancia. Mientras que el ión alcócido, que es el que proviene del alcohol, no puede estabilizarse porque no sufre resonancia. Entonces, como no puede estabilizarse, no tiende a ceder ese hidrogeno, porque no estaría entonces estabilizado. Entonces, vamos a ver el mecanismo de reacción y veremos que es muy sencillo de entender. Por ejemplo, tenemos aquí el fenol. El fenol sabemos que tenemos un OH aquí unido a un anillo bencénico. Cuando el fenol está en medio básico, ese hidroxilo ataca al enlace que hay oxígeno-hidrógeno, haciendo que este hidrógeno se desprenda y aceptándolo el OH o el hidroxilo de la base en la que esté en contacto el fenol. Teniendo esto, porque como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, él se va a quedar con ese par de electrones volviéndose negativo. Si él se quedara simplemente así, sería una molécula inestable. Pero como él sufre resonancia por el anillo bencénico, es estable o se estabiliza y por eso puede ceder muy fácilmente ese hidrogenión. Lo que ocurre aquí es un efecto de resonancia, que es que, por ejemplo, un par de esos electrones se deslocaliza hasta acá, hasta este enlace que hay carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, y este enlace que hay aquí se estabiliza hasta ese carbono que está aquí, haciendo que este carbono se vuelva negativo. Luego, la deslocalización de los electrones del enlace pi sigue en movimiento, haciendo que la molécula siga estable. Eso hace que el fenol sí pueda ceder ese hidrogenión que tiene aquí y lo pueda aceptar una base o el hidroxilo de una base. Y como ahora tenemos que el fenol está negativo, la parte positiva de la base es la que va a estar en contacto con el fenol, volviéndose ahora un fenócido del sodio, por ejemplo, si es de sodio, sería fenócido de sodio, si es otro metal, sería fenócido de ese metal. Vamos a hacer un ejemplo. La parte que va a ser atacada en este caso es el OH por el hidroxilo, que es este. Entonces, este es el positivo, el NA. Entonces, cuando el hidroxilo ataca, se desprende ese hidrogenión, haciendo que este se vuelva negativo. Entonces, como él está negativo, ahora se va a enlazar con el que es positivo porque está en el medio de reacción. Obteniendo ahora lo siguiente. ¿Cómo ven el hidroxilo junto con el hidrogenión me forma agua? Y acá, como este oxígeno estaba negativo, en el medio hay un ácido, que en este caso sería NA, que es positivo, se enlaza y me forma este. Entonces, si nombramos, sería lo siguiente. Recuerden que la nomenclatura de fenóres es la misma nomenclatura que compuestos aromáticos. Tenemos que darle prioridad al que tiene mayor, en este caso, que es el OH. Entonces, como la posición es 1, 2, sería orto. Tú puedes llamarlo como orto, metil, fenol. y este es un fenócido. Entonces, tú tienes que también utilizar números. Primero se nombran los sustituyentes. Sería 2-metil. la cadena principal es fenol. Entonces, en caso de que tú la nombres como un... es fenol, entonces tú vas a cambiar la ol por ócido. Y sería fenócido. de sodio. Entonces, es 2-metil fenócido de sodio. Como vemos, es una reacción muy sencilla. Y ya sabemos por qué el ión fenócido es estable por la resonancia que sufre el anillo bencénico. Mientras que el ión alcócido, que es el de el de los alcoholes, no es estable y por eso no tiende a ceder ese hidrogenión. Por lo que no lo tratamos como un ácido. Sino como una base. Bien, hasta aquí fue el video. No te pierdas los próximos videos sobre nomenclatura de éteres, reacciones de éteres, subtención de éteres, aleídos, cetonas, ácidos y demás.